veía entrevistas veía vídeos en tiktok en facebook en youtube sobre personas o youtubers o influencers que hablaban y decían dónde está isabella garcía manzo y la verdad es que yo también llegué a preguntarme eso porque es que ya yo quería hacer un vídeo acerca de ella y no encontraba más nada de información más que cuando le pusieron su corona hola amigos cómo están ya se dieron cuenta que isabella garcía manzo reapareció en redes sociales y es que como todos sabemos ella estaba desaparecida desde el día en que le pusieron la corona del mismo universo como nuestro representante de el salvador bien pero yo le doy toda la razón de haber desaparecido porque es que chicos ustedes saben todo el que no fundamentado que recibió es yo creo que cualquiera hubiese hecho lo mismo y de hecho me parece bastante valiente de parte de ella que a su edad haya decidido continuar con este reto ok pero el día de ayer reapareció algo grande y en la portada de la revista que lo publicó en una de sus historias en una persona de perfil público de gobierno y me pareció increíble el no haberla reconocido en la primera impresión la verdad yo sí me temía que ella no apareciera porque estamos a menos de 30 días del certamen es decir el 18 de noviembre va a venir un montón de gente al país y nuestra representante no aparecía si estaba un poquito preocupada y de hecho hasta estaba haciendo algunas suposiciones de qué podría pasar si isabella no aparecía y es que hay políticas reglas en las que dice que la suplente sería quien podría asumir el cargo pero bueno el punto aquí chicos es que repreció y más bella que apoyemos mandemos toda nuestra buena energía nuestra buena vibra todas tienen competencia ya vieron la cantidad de señoritas que están compitiendo representando a sus países por dios todas son una belleza entre algunas madres como guatemala y no sé si existe otra madre no ha averiguado sin embargo por dios hay competencia para todas lo único que puedo decir chicos nosotros y cada uno de los seres humanos damos lo que tenemos así es que aprovechemos y demos amor en lugar de odio independientemente de quién vaya a ser nuestra representante entonces simplemente apoyemos apoyemos si queremos realmente nuestro país apoyemos lo que tenemos apoyemos lo que hay de acuerdo bueno chicos chau los leo en comentarios